... Una bulliciosa y multitudinaria marcha pacífica se realizó este mediodía por las principales calles céntricas de Curicó, en adhesión al paro nacional convocado por la CUT. La manifestación, que fue acompañada con lienzos y carteles con lemas sobre la motivación de esta convocatoria, y la figura del indio pícaro, se inició cerca del mediodía de este jueves, y consideró Calle Estado, Membrillar, San Martín, Avenida Manso de Velasco Norte, Mon, Peña, Camilo Enrique, Maipú, Prat, Yungay, y terminó en Calle Carmen frente a la municipalidad. Acá hay que entender que la convocatoria de la marcha en Curicó, queremos que la gobernación dé una cifra exacta, no solamente baje la convocatoria que hizo, que esta vez ha sido la mayor que ha habido, bueno, hay que entender que acá la lucha por la educación es social, y aparte nosotros como estudiantes nos acogemos al paro que hizo la CUT. Bueno, hay que entender que esta convocatoria va a trascender todo lo que son la educación, y hay que cambiar el sistema en sí, pero de raíz el producto para hacer eso es la educación. Bueno, y la sociedad curicana cada vez está más consciente de lo que nosotros estamos luchando como estudiantes, que es un cambio en sí al sistema y poder mejorar y darle oportunidades a cada uno. La marcha, integrada por estudiantes, funcionarios públicos, y de distintas organizaciones del quehacer local, al pasar por Calle Montt, se detuvo frente a Radio RTL, para gritar consignas contra la estación radial. ¡Ven, ven, 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 ven! También lo hicieron frente al local La Polar de Calle Yungay, el que cerró sus puertas a la hora de la marcha, ¡Sí, ver, marcha! ¡Sí, ver, marcha! Y finalmente en la Municipalidad de Curicó. ¡Ven, ven, ven, ven! Bajo el kiosco de la plaza, dirigentes de diversas organizaciones, saludaron a los manifestantes y a la vez agradecieron su masiva participación. La manifestación que se prolongó por tres horas y que concentró un número aproximado a las 5.000 personas, según cifras de dirigentes, fue resguardada en todo momento por carabineros, sin que se registraran situaciones conflictivas. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!